Amigos de Reina del Metal, buenas noches, seguimos en el Monstruos de Metal Mexicano 2014 y tenemos el placer de tener con nosotros a Ángeles y Demonios. Por favor chicos, se presentan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andy Stihl Hart, soy guitarrista. Ricardo Orgullo, banquista. ¿Qué tal bandas? Soy Rayan Blackstar, baterista. Patrick Simon, vocal. Carnal, es un gustazo que estén aquí nuevamente. Recordamos que han participado conjuntamente con JCS Producciones, lo cual le agradecemos que los tenga considerados. Claro que sí. Cuéntenos, ¿cómo les ha ido con su nuevo material? Pues bastante bien, la gente se ha notado con gusto. Es muy diferente a lo que fue el primer material. Aquí decidimos apostar un poco más tanto por español, por música en español, como canciones en inglés. El primero fue totalmente en español y pues a ver qué tal reaccionaba la gente. La verdad es que sí, bueno, estamos bastante contentos. ¿Y cómo han visto que ha aceptado la gente este cambio? Pues sobre todo en el escenario. En el escenario, si la gente se ve que le gusta, que nos grita, etcétera, etcétera, es la mayor satisfacción que pueda haber. ¿Anteriormente en dónde se presentaron? ¿Perdón? ¿Anteriormente en dónde se presentaron? La última vez fue en Salvatierra, en La Marquesada. Fue hace una semana, precisamente. Y bueno, muy bien, hubo bastante gente. Y salimos con mucho gusto de ahí. Perfecto. Por acá, chicos, cuéntanos qué tal sintieron por su participación en este festival. Muy bien, ¿no? Gracias a la invitación de Juan Santos, que siempre nos ha apoyado desde un principio. Al mostrarle nuestro material, le agradó, igual que su producción de nosotros. Y es muy chido que haga este tipo de eventos para apoyar a Gedi Network. Tuvieron como padrino, recuerdo, a Greñas, de Luzbel. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues sí, afortunadamente nos tocó a Raúl Greñas grabar unos temas con nosotros en este segundo disco. Y pues siempre contar con la experiencia y con todas las tablas y con toda la presencia y todo lo que pesa Raúl en la escena mexicana, pues siempre es algo muy grato y nos sentimos orgullosos de que nos haya tomado bajo su ala. Muy chido. Chicos, allá, digo, honestamente nunca he ido a Salamanca, pero ¿cómo está la escena allá? Bueno, la escena está muy muerta. En Salamanca es una ciudad muy pequeña, pero la escena ahí, tal como heavy metal, está muy mal, muy mal. Inclusive, pues ahí lo fuerte es la onda ahorita del hardcore, pero inclusive, o sea, ni eso, tiene gente. Salamanca está muy perdido en esta onda, ojalá con el tiempo. ¿Cuántas bandas se ubican de metal allá? De metal, creo que somos la única. Por el momento, antes sí había más bandas, hubo los Hamburgers, hace unos años, Itzaes. Hace muchos años creo que fueron la primera banda de metal de Salamanca, pero pues son bandas que actualmente ya no existen. Bueno, ¿cuáles son sus próximos planes, presentaciones? ¿Cómo van a cerrar el año? Pues ahorita la más importante que tenemos es nuestra presentación en el Hell and Heaven. Creo que es la más importante que tenemos en estos casi 10 años de carrera. Y pues en sí, todo lo que venga, a todo, así sean tres personas en un cuartito, o sea, el Hell and Heaven lleno de gente, para todo, todo eso es importante y tenemos que dar todo nosotros. Claro, y eso es bueno, no siempre tener humildad. Así sea para, como bien mencionas, así sea para una persona, para mil, lo importante es darlo todo, ¿no? Darlo todo, exactamente. Bueno, amigos, pues nos tenemos que despedir. Les agradecemos su presencia, su participación, felicidades, y esperamos verlos pronto. Un saludo, por favor, a todos nuestros seguidores. ¡Qué metal!